Hola amigos, estoy aquí sendereando por algún lugar de la barra de navidad cerca de Puerto Escondido, Oaxaca y esto es como un pantano y los habitantes dicen que hay cocodrilos yo les pregunté que si los cocodrilos no eran peligrosos y dicen que los cocodrilos se asustan con los humanos pero yo creo que mejor no hay que arriesgarse así es que voy a seguir con mi excursión de regreso muchas gracias por seguirme, que tengan bonito domingo todos y todas, adiós